Yo estoy bastante por eso es que pido dos camas Salen pa' la disco no ganan Ni comprando black y botas yo buscanan Son 15.000 en semana Que meto en el banco en la cuenta de mi hermana ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, ojo Somos aquí de Marme Y aquí estamos Segundo y más Segundo y más para mi canal Y que os pido ver en el título Hoy nos encontramos Segundo y más truco Dinero infinito Duplicando autos Sin esperas Yo espero que puedas dejarme un like Y suscribirte En el botoncito rojo Que se encuentra ahí abajo Y darle a la campanita Para que recibas lo que viene a ser Todos mis videos Y también recuerda que si dejas like Y comentas algo positivo Te voy a estar recogiendo Para una lobby Contando este video Y el video que subí esta mañana Y pues la verdad es que es un truco Muy pero que muy sencillo Tenemos que tener dos garajes ¿Vale? En uno de estos garajes Tenemos que tener un LG Y este garaje tiene que ser Sin cinemática ¿Vale? Y el otro garaje Ya puede ser de 10 plazas O cualquier cosa Y el otro garaje Lo tenemos que tener lleno de LG ¿Vale? El LG es un coche El cual es gratis Por lo cual no nos va a costar mucho ¿Vale? El LG El LG Perdón Que tengamos dentro del garaje Sin cinemática Lo tenemos que tener tuneado Así como pueden estar viendo En el video Y además de esto Tenemos que tener la moto Del anterior video Que subí esta mañana ¿Vale? La cual es esta moto Que está medio oxidada Que es del DLC moteros ¿Ok? Y pues nada Tenemos que coger esta moto Y tenemos que sacarla Del garaje Sin cinemática ¿Vale? En donde vamos a tener El LG tuneado ¿Vale? Y lo tenemos que llevar A lo que viene a ser El garaje El cual tiene lo que viene a ser Los LG sin tunear ¿Vale? Que debe estar yendo de LG ¿Ok? Tenemos que dejar lo que viene a ser La moto en la parte de afuera Tenemos que entrar dentro del garaje Tenemos que coger Uno de los LG Que esté dentro del garaje Nos tenemos que salir Y nos tenemos que dirigir A lo que viene a ser El garaje Sin cinemática En donde tengamos El LG tuneado ¿Vale? Y pues nada Simplemente tenemos que meter El LG dentro del garaje Nos va a aparecer Garaje lleno Vamos a darle A lo que viene a ser Aceptar Y luego después de esto Tenemos que cambiar Este LG Por el otro LG Por el otro LG tuneado ¿Vale? Simplemente lo tenemos que cambiar Y si el truco Nos ha salido bien Como pueden ver Va a aparecer Como si no fuéramos Intercambiado el LG Y pues nada Como pueden ver Aún tenemos El LG tuneado En este garaje Y esto ya es señal De que el truco No funciona ¿Ok? Entonces nos tenemos Que montear A este LG Perdón Que me equivoco Con el puto nombre Y pues nada Lo tenemos que sacar Del garaje Y tenemos que llevarlo Al otro garaje Donde tenemos Los LG Sin tunear ¿Vale? Lo tenemos que dejar En la parte de afuera Nos vamos a bajar Y vamos a entrar Dentro del garaje Y cuando entremos Vamos a ver Que aquí está De nuevo El LG El LG Perdón Tuneado Coño Que me equivoco mucho Con el nombre Y pues nada Básicamente tenemos Que coger Un nuevo LG Y volver a repetir El mismo proceso ¿Vale? Vamos a sacar El LG Sin tunear Del garaje Que tenemos que tener Lleno del LG Lo vamos a llevar Al garaje Sin fenimática Nos va a aparecer El garaje lleno Le vamos a dar a sentar Y tenemos que intercambiarlo Por el LG Que está dentro De este garaje ¿Vale? Y como pueden ver Cuando lo intercambiemos Pues va a Lo que nos será Permanecer El LG tuneado Y pues nada Lo tenemos que coger Tenemos que salirnos Del garaje Y tenemos que llevarlo Al garaje De 10 plazas Tenemos que bajarnos Tenemos que meternos Dentro del garaje Y como pueden ver Ya vamos a tener Dos LG Aquí tuneados ¿Vale? Y así tenemos que volver A repetir el proceso Una y otra vez ¿Ok? Nos montamos A un LG Que tengamos Sin tunear Nos salimos Del garaje Lo llevamos Del garaje De 7 plazas O básicamente Al garaje Sim Lo que viene a ser Cinemática Nos metemos dentro Nos va a aparecer Garaje lleno Y no tenemos que intercambiar Por el otro LG tuneado ¿Vale? Y cuando lo intercambiemos Vamos a ver Que aún nos va a aparecer Como si tuviéramos El LG tuneado Y lo que tenemos que hacer Es montarnos al coche Lo vamos a sacar Del garaje Y así Repetir el proceso Una y otra vez Ahora como pueden ver Se los voy a colocar A cámara rápida Si no me entendieron Es un truco muy Pero que muy fácil Muy sencillo Y que pues nada Vamos a poder estar Consiguiendo Lo que viene a ser Una hora Unos 50 millones De dólares Es totalmente bestial Por lo cual yo espero Que puedas dejarme Un like Y suscribirte Y pues nada Yo soy Andy Ghost Como aquí llamarme Espero que tengas Un bonito resto del día Recuerda dejar tu like Para que básicamente Esté participando En la lobby Que voy a hacer Junto a este video Y al que subí Esta mañana Reventar el botón de like Para seguir trayendo Más trucazos También recordar Que puedes darle A la campanita Que se encuentra En mi canal Vale Le das a esa campanita Que está Al lado del botón De suscribirse A mi canal Le das a recibir Todos los videos De este subario Y cada vez De que yo subo Un truco Lo vas a poder ver Y vas a ser Uno de los primeros En probarlo Antes de que los parcheen Y pues nada de eso Espero que puedan Lo quieran hacer Reventar Ese botón de like Y como dije Espero que tengas Un bonito resto del día Nos vemos en un próximo video Bye Y el muy El coche Papi Dímelo Farro La muy bien play Carbon Fiber Music La calle es de usted Del mundo es de nosotros Chorrega The Game Changer